Gracias. Bueno, quiero comentar un poco acerca de lo que ha sido la historia y lo que hemos podido ir develando en razón, en relación con lo que es el área de tecnología informática. Entonces, en nombre de la Secretaría de Educación, nosotros hemos venido trabajando desde la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. Inicialmente, lo que tenía que ver con el área de tecnología informática fue asumido desde la Dirección de Dotaciones Escolares o la Dirección de Recursos Físicos, porque se entendía como un asunto más relacionado con los objetos. Pero ahora está siendo tomado por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia en relación con todo un constructo de conceptos, de una serie de discursos, de argumentaciones, que nos dan pie a todo esto que tiene que ver con cómo formamos las personas. Dentro de la Subsecretaría, nosotros trabajamos para la Dirección de Ciencias, Tecnólogos y Medios Educativos. Allí una de las líneas temáticas tiene que ver con lo que denominamos educación y tecnología, que pretendemos a un campo un poquitín más amplio de lo que es el área de tecnología informática. Nosotros abarcamos también otros procesos de formación que curricularmente están reconocidos a partir del área de Bogotá. Bien, en el esquema de la presentación voy a ubicarme en unos elementos. Tienen dentro del escudo de Bogotá, voy a hacer referencia a todo lo que está relacionado con la parte del Distrito Capital, cuáles han sido como sus principales enfoques, las labores, los discursos que se han venido manejando. En la parte de abajo está lo que tiene que ver con el ámbito de lo nacional, cuáles han sido como sus desarrollos, sus derroteros, cómo han sido sus tendencias. En la línea de la mitad están los años dentro de los cuales se realiza ese análisis. La realidad es año por año, por lo menos en cuatro años, en diez años están analizándolo. En la parte de arriba van a ver cómo está o quién era el gobernante durante ese tiempo en el Distrito y quién era el gobernante como presidente en ese tiempo en la Nación. ¿Por qué? Porque la historia de este tipo de acontecimientos está dada por las decisiones que toman algunas personas y eso está a su vez referido por algunas condiciones de lo que el medio, la Nación, la economía, la sociedad, el mundo nos viene dando. En la parte de arriba van a aparecer algunos símbolos de un blog de identidades internacionales con información de ese ámbito. Es decir, qué es lo que ha venido dándonos pie a trabajar en el tema. Como le estaba allí, en la parte del Distrito está la información de los procedimientos a nivel fiscal y por último le informo si el gobierno vieron que está en rojo allí resaltados que hay referentes legales en cuanto a leyes y decretos. Ese es el esquema de cómo voy a trabajar las diapositivas. Así que van a tener 52 diapositivas. No, la idea es de seguir los diapositivos. Entonces, bien, frente a eso, pues primero, ¿cuál ha sido la legislación precedente? Yo, igual que Carlos, no parto del 94 hacia acá porque es importante entender lo que ha sucedido en el 94 hacia atrás. Él está un poquitín más atrás porque va a ser en el 1948, el año en que se da una primera reforma educativa en donde tiene que verse con cómo se formaliza la educación industrial. ¿Por qué es importante tomar ese tipo de referentes? Porque los dirigentes que, vamos a ver, fueron formados durante todo este tipo de periodos. Quienes tomaron las decisiones de cómo va a ser la educación y cómo va a ser la sociedad actual fueron formados sobre ese tipo de imaginarios. Entonces, los presidentes que tuvimos, los alcaldes que tuvimos, lo primero que estuvieron observando fue ese tipo de normatividad. Entonces, como bien lo mencionaba Carlos, estábamos en una era de la industrialización. Así que empezábamos a pensar en que necesitábamos que la gran migración de personas que venían del campo hacia la ciudad necesitaba involucrarse con sistemas de producción que estaban muy relacionados con toda la parte industrial. Dice, abandonábamos lo agrario para llegar a la industria sobre una promesa de desarrollo que no se venía cumpliendo. ¿Por qué? Porque estábamos oprimiendo al que menos tenían. Entonces, en los campos estábamos recurriendo a sacar y explotar más a la persona que tenía allí. Necesitábamos volver a una, o necesitábamos, no, se estaba dando la tendencia a volver al latifundio. El minifundio no era productivo para el Estado porque producía muy pocos reportes de inversión. Es decir, no retornaba la inversión que hacía el Estado. En cambio, al tener grandes terratenientes, pues era un poco más fácil porque se tenía un cierto retorno a la esclavitud. Así que esas personas que quedaron sin terrenos, tenían que desplazarse a la ciudad e incorporarse a nacientes industrias igualmente sobre el parámetro de bajos salarios. Entonces, frente a eso, se empezó en desarrollar lo que eran los institutos de capacidad de educación obrera. Miren que empezaron por el Ministerio de Trabajo, que es el instituto que se formó en el 54 y se trabajó en el 56. Luego, en el decreto 118 del 57, se crea el SENA, junto con otras entidades. Este es un movimiento a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional y los organismos que regulan los préstamos hacia los Estados empiezan a determinar cómo es que tiene que funcionar el sistema productivo. Entonces, se da cuenta de que ya solamente con el bachillerato no se puede. O sea, si tenemos una cierta población que tiene unos niveles de alfabetización básica, sabe escribirse, sabe hacer algunas cuentas, pero no tiene unos desarrollos de capacidades técnicas que los lleven a involucrarse precisamente con esa reciente industria, y sin vida como la de la comunidad carlos. Sino que necesitamos algún grado de especialización y por eso suele ser. En el decreto 1862, ya este nivel de especialización, por orden igualmente, el Fondo Monetario Internacional empieza a bajar. Ya no es solamente para aquellos que salen del grado noveno en ese tiempo, de 14, 15 años, para que se especialicen, sino que de ahí para abajo necesitamos también empezar a formar en una cultura del trabajo, del asumir un empleo. Entonces, sobre esa base crean los Institutos Nacionales de Educación Medio-Diversificada, 19 en el país, dos de ellos en Bogotá, el que queda en Kennedy y el que queda en el Tulal. Algunos de ustedes quizás pasaron por allí, o conocen personas que pasan por allí. El modelo sigue siendo bastante semejante a aquel con el cual se fundó. Un colegio inmenso, con una serie de líneas de formación, de especialización, sobre todo en ciencias y en la parte técnica. Igualmente se crean los Institutos Técnicos, que corresponden a respuestas puntuales que se desarrollan en las entidades territoriales. En términos de, bueno, necesitamos personas que sepan de secretariado. Ya la vinculación de la mujer se dio a partir de una serie de condiciones más en términos de servir de auxiliares. Así que teníamos que empezar a pensar en que la mujer también se tenía que involucrar en el componente técnico, pero no a partir de lo que hacía el hombre. Es decir, no a partir del maquinaria pesada y ese tipo de cosas, sino a partir de cosas un poco más livianas. Entonces, ya surge el bachillerato pedagógico, entonces muchas de las normalistas son mujeres. Casi el 90% de la población que trabaja en esa parte son personas femeninas. Entonces, de ahí surgieron esos decretos que nos dan cuenta de cómo el Estado empieza a mirar la posibilidad de formar a la población para responder a unas ciertas necesidades, pero que no fueron netamente identificadas o investigadas por organismos del Estado, sino que son misiones internacionales las que vienen aquí, hacen unas encuestas, aplican algunos instrumentos e implantan un modelo de desarrollo. Entonces, dentro de ese modelo de desarrollo tenemos este tipo de requerimientos. Finalmente, en el decreto 14.19 es donde se empieza a definir cómo quedaría el currículum. Allí, a nivel del año 78, ya se ha hecho un pensamiento un poco más concreto sobre el hecho de que no podemos seguir regulando a partir de los institutos, a partir de los colegios, sino que tenemos que pensar en el fundamento mismo de la educación que tiene que ver con la parte de implementación curricular. Y en el decreto 10.02.84 el Ministerio incorpora al área de tecnología como un área en común a la educación secundaria. Allí les recomiendo leer un autor bastante interesante, Jorge Arenas Pilonieta, del año 90 hacia atrás, es quien propone en primera instancia el término de educación en tecnología. Él es quien empieza a vislumbrar algunas de las posibilidades que se tienen en ese sentido. Es decir, no lo ve como de ahí para arriba. Él empieza a mirar que hay otros horizontes, que hay otras posibilidades de trabajo, y siente que la tecnología no está situada en el objeto, la tecnología está situada en la persona, en la manera que consume su realidad y como intenta transformarla, y ese es el propósito de cual parte. Pero en ese momento no era reconocida como área en sí misma, era reconocida más bien como un elemento de tipo más bien transversal que debía trabajarse. Entonces surgen algunas iniciativas como las de las exploraciones vocacionales. Cuando yo estudié, ya hace un poco de tiempo, la idea era que uno entraba, desarrollaba su básica primaria de esos cinco años, entonces se empatizaba mucho en las áreas básicas, el español, la matemática, las sociales y las ciencias, ciencias naturales. Y había educación física, había otras cosas de aquí para desarrollar. El tema de tecnología era más bien visto como una cuestión de artes manuales, una cuestión más centrada en el hacer, en la cosa lúdica, en este tipo de asuntos. Ya en la secundaria, entre el grado sexto, en esos días se llamaba primero de bachillerato, tercero de bachillerato, lo que uno tenía era una serie de matices. Entonces le enseñaban algo de contabilidad, le enseñaban algo de electricidad u otro tipo de artes industriales, dependiendo de la capacidad que tuviera el colegio, en el grupo técnico, y de acuerdo al desempeño que uno tuviese, entonces lo encaminaban en noveno, décimo y once a ese nivel de profundización. Entonces uno salía con un título que tenía el bachiller académico con énfasis en electricidad, con énfasis en comercio, con énfasis en secretariado para las niñas, y así sucesivamente. Entonces, la tecnología no era propiamente vislumbrada como un campo de formación, sino más bien como algo complementario o optativo. Van a ver que en los colegios, cuando ustedes se incorporen a su ejercicio profesional, o en la práctica misma, van a encontrar rectores que todavía tienen esta visión, que sienten que esto de la tecnología es una cuestión optativa, que tienen que eso llevarlo dentro del 20% que la ley general establece, como aquellas áreas que el colegio, de acuerdo a su diagnóstico, determina como posibles para los estudiantes, pero no que las enfatice en ellas. Bien, aquí ya empezamos entonces con el análisis de cómo sería la primera parte del desarrollo del estoque. Entonces tenemos que, por ley, a partir del año 91, los entidades territoriales deben formular planes de desarrollo. Es decir, con el hecho de que se elija un gobernante, ese gobernante tiene que haber sido elegido no porque nos cayó bien. No hacemos así todavía, pero no es el ideal. La idea es que ese gobernante plantea una serie de promesas, de compromisos con el electorado, y el electorado no vota tanto por él como por su plan de gobierno. Entonces ese plan de gobierno después se transforma en un plan de desarrollo. Entonces los planes de desarrollo empiezan a tener algún sentido tanto en la administración distrital como en la administración nacional. Los primeros que tuvieron nombre fueron los del orden nacional. Entonces el plan nacional de desarrollo es la Revolución Pacífica. Entonces recordemos, hay un bache allí entre el 84 y el 90 en relación con toda la parte de legislación educativa. Resulta que en esos días, en ese periodo, tenemos un inconveniente y es que vivimos una fase muy crítica de la violencia en Colombia. Oye, distinta a la violencia del año 48 y cercanos, porque es una violencia muy centrada en la parte del narcotráfico, que empieza a infiltrar fuertemente los organismos del Estado. Así que la situación allí era por la sí o la no extradición. Entonces los eventos se situaron únicamente en el aspecto legislativo sobre esa base. Como una salida a ese embrollo en el que nos metimos, surgió la idea de crear la Constitución del 91, que le da un cierto respiro al Estado con relación a toda la fase de violencia. Es decir, involucra a organismos o a entidades o a grupos irregulares armados y al mismo tiempo le da cierta cabida al narcotráfico a partir de ciertas negociaciones para poder mediar en esta situación. Entonces llegamos a una especie de situación pacífica. Entonces, en términos internacionales, lo primero que nos denota es la Conferencia Mundial de Educación para Todos, el movimiento que se llama IPT, que determina un horizonte de trabajo que va de 1990 al 2000. Se desarrolla en Comité en Tailandia, asisten 155 países y se desarrolla entre el 5 al 9 de marzo de 1990. Allí se definen algunos de los derroteros. Los primeros tienen que ver con extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia. Resulta que los niños en esas épocas estaban siendo empleados en trabajos que eran muy riesgosos. Todavía aquí en Colombia tenemos niños que están trabajando en minas de carbón, ese tipo de cosas. Lo que pretendíamos en esos días con este acuerdo de Comité es que eso no sucediera más. Por eso entonces empezamos a pensar en los derechos de los niños. Velar, porque antes de 2015 todos los niños, sobre todo las niñas y niños que se encuentran en instituciones científicas, tengan acceso a la enseñanza primaria gratuita. Universalización fue uno de los primeros criterios que se tuvieron en Tailandia. Los ciudadanos que estuviesen formados son más dóciles. Esa era la premisa que teníamos allí del FMI. ¿Por qué? Porque asumen mejor las instrucciones que se les da. No sobre un sentido crítico. La enseñanza que se está planteando aquí es básicamente para que ellos puedan responder por órdenes y no tanto criticar al sistema, que es una cuestión distinta. Allí lo que tenemos que mirar es que esto de educación en tecnología, una de las primeras puntadas que tenemos, no sirve si no generamos en la persona una capacidad crítica para analizar su entorno. Si nos dedicamos únicamente a que sepa crear el objeto y a que el objeto no esté dentro de un contexto social y eso no le sirva para transformar su calidad de vida o la calidad de vida de la comunidad en la que se encuentra, pues realmente estamos haciendo muy poco. El docente se asume más, en el caso de tecnología, como un agente de transformación y cambio cultural que como un dictador de clase. Alguien que va a los colegios, pues le imparte algunos conocimientos a los niños, queda contento porque hicieron bien las maquetas, pero no logró ninguna transformación profunda en el estudio. Eso es algo de lo que tenemos que ir echarla nomás adelante. Velar porque la necesidad de todos los jóvenes adultos se satisfaga mediante un acceso agitativo, un aprendizaje adecuado. Allí ya hay una intervención de orden curricular. ¿Qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar? Entonces, lo que se propone en Contien es que haya un campo global, un campo unificado, dentro del cual las naciones indígenas tienen un cierto desarrollo un poco más igualitario. Entonces, en esos días se hablaba del primero, del segundo y del tercer mundo. Nunca sabíamos cuál era el segundo, pero sí sabíamos qué hablábamos del tercero. Entonces, la situación era compleja porque no teníamos una cierta perspectiva de poder hacer ese desarrollo. Más adelante se nos propone un salto cuántico, a partir de lo que se denomina las TIC. Es una promesa que estamos por verificar, porque no es tan fácil llegar a hacer ese tipo de situación. Aquí una anécdota pequeñita. Ustedes han escuchado que el himno de Colombia es el tercero más bonito, ¿cierto? Después de la Marsellesa. Uno nunca sabe cuál es el segundo. Pero cuando uno va a Ecuador, cuando uno va a Venezuela o a Perú, ellos tienen la misma historia. Ellos también creen que tienen el tercer himno más bonito después de la Marsellesa. O sea, todos sabemos cuál es el primero y todos creemos que somos el tercero, pero no sabemos cuál es el segundo. Lo mismo pasa con estos niveles de desarrollo. Entonces, tenemos una serie de imaginarios que a nivel de educación nos llevan a seguir pensándonos en algunas ideas que nosotros después vamos a trabajar con los estudiantes en el colegio. Y esas ideas son los primeros preconceptos de los cuales nosotros nos debemos empezar a despojar. Y este tipo de cosas, de análisis histórico, son los que nos ayudan a mejorar esa situación. Suprimir las disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del 2015 la igualdad entre los géneros. En tecnología eso ha sido particularmente complejo. Entonces, si ustedes observan solamente por la población que tenemos acá, en estadística de mujeres, pues estamos hablando de más o menos un 90-10. ¿Cierto? Solamente en este escenario. Si lo pensamos en la formación de profesoras que tenemos enseñando tecnología o de mujeres que ejercen algún tipo de labor que tiene que ver con tecnología, pues la cosa se nos vuelve más complicada. Entonces, estamos de alguna manera negando el acceso en términos de estas labores que tienen las mismas capacidades. Quizás no físicas en el manejo de algunos tipos de materiales. Pero, por ejemplo, a nivel de ámbitos como la robótica, de ámbitos como la programación, en eso no hay ningún tipo de diferencia. Salvo por quizás algunas cuestiones ya demostradas en eso no quiero ser sexista en términos de desempeños en lo matemático. Pero esa línea se ha venido volviendo más diluido. Mejorar todos los aspectos cualitivos de la educación garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje que después se verifican a nivel de las pruebas que se hacen a nivel estatal. Entonces, las pruebas PISA deben tener sus referentes en cada uno de los países para que yo pueda empezar a decir si los estudiantes están avanzando. Entonces, frente a esos referentes... Entonces, con base en esa conferencia, lo que surge efecto es que en Colombia empezamos con la misión de los abos. No sé si ustedes han escuchado acerca de ese documento. Entonces, previo a la organización de la gestión referida a la Constitución Política Nacional, se conformó una comisión con 11 de los mejores pensadores que teníamos en ese momento. Estaba Ginás, Patarroyo, El Padre Vasco, entre algunos de los que reconocemos a nivel educativo. Y ellos empezaron a formular algunas ideas para decir, miren, ¿cómo vamos a salir de nuestro desarrollo? ¿Cómo vamos a generar unas condiciones de trabajo? Entonces, dentro de esas líneas ellos proponen, sobre todo, una inversión alta en educación. Pero ojo porque es que una inversión alta en educación no es una inversión alta en infraestructura. Es una inversión alta en investigación, en desarrollo. Lo que he comentado ahorita, Carlos, no ganamos nada con tener los colegios grandes, los colegios llenos, una planta docente sumamente grande, si no hemos logrado con ellos empezar a generar una capacidad de desarrollo profesional que nos lleve a ser investigadores. En lo que hemos dado efecto es a que las facultades de educación trabajan a veces con las uñas, tienen pocos recursos, hay muy poca socialización de la labor que nosotros realizamos y nuestra conformación como comunidad académica es muy incipiente. Es decir, nosotros deberíamos estar al mismo nivel en términos de, digamos, los reconocimiento social que los ingenieros, los abogados, los arquitectos, los médicos. Pero en este caso no. El profesor es más bien visto como una persona de un segundo nivel. Cuando uno toma la decisión de ser docente, entonces, por ejemplo, en el caso de mi ministro Paz, me decían, bueno, ya tomó la decisión de ser pobre, o sea que usted ya, por esa vía, pues ya perdemos la esperanza con usted. Pero no. Digamos que la situación no está tanto en lo económico como en la capacidad de aportarle uno a la sociedad. Allí es donde está la verdadera riqueza que nosotros debemos encontrar. Frente a eso, entonces, igualmente, se propone uno de los primeros eventos, quizás el único que se ha desarrollado a nivel internacional, que tiene que ver con el Concilio de Asociaciones de Educación en Tecnología, que se realizó en 1992, en el cual asistieron 55 países, por lo que tuvo la representación de un profesor de acá, el profesor Edgar Andrade, él me presentó como comisionado del país para asistir a un buqueño. Y allí se trataron algunos de los temas particulares. Lo primero que se pensó es que la tecnología y la enseñanza de la tecnología no tenía que estar ubicada en los aparatos. Entonces, no teníamos que pensarnos o situarnos tanto en una enseñanza o industrial, o comercial, o empresarial, o agrícola, o técnica, sino que teníamos que pensarnos en una enseñanza para transformar el medio, independientemente de donde estuviésemos. Entonces, frente a ello, la constitución política toma algunos de esos referentes y se inicia algo que es el programa de informática educativa para el distribuido, con una primera etapa de los 89 y 91, que es básicamente con la ambientación de los computadores que llegaban. ¿Qué sucede en esta época? Resulta que el computador personal en los años 80 empezó a tener suficiente desarrollo. IBM, pues va a producir sus máquinas, Microsoft ya tenía su software y ellos necesitaban países donde vender. Entonces, con la constitución del 91, y a partir de esa época, se genera algo que se llama la entidad territorial. Y la entidad territorial tiene cierto nivel de autonomía con respecto al Estado. Entonces, ¿por qué se situó esos dos escenarios? Porque, si bien en algunos casos son simultáneos y paralelos los niveles de desarrollo y los tipos de actividades que llevan a cabo, también hay contradicciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que pensaba el gobierno, que tenía que ver con el documento de Colombia, el fiel de la oportunidad, el distrito lo estaba implementando desde la alcaldía de una manera distinta, porque consideraban que la implantación de computadores de forma masiva en los colegios iba a ser la respuesta a todas las necesidades que íbamos a tener. El salto cuántico que nos proponían. En el sentido de, usted va a aprender más, va a aprender más rápido, va a ser más eficiente y toda la industrialización va hacia la parte de la información. Eso, en nuestro caso, era una absoluta mentira, porque no teníamos el personal formado a nivel de docentes para que pudiésemos asimilar ese tipo de cosas. El programa de informática educativa intentaba hacerlo, pero intentaba hacerlo solo en la medida en que le enseñaba al docente cómo es que hace para desbloquear una máquina. Y de resto, deje al estudiante para que él más o menos vaya aprendiendo allí. No teníamos ni los docentes ni la capacidad instalada suficiente para que eso por lo menos funcionara en él. Entonces, frente a ello, el énfasis que se ha proyectado en los encuentros y documentos resultantes de los mismos, en las conferencias y en la educación, en el perfil de la oportunidad y en el bokeh, refiere al estudio de la tecnología como un factor para el desarrollo humano. Es decir, estábamos pensándonos sobre cómo las personas, a partir del aprendizaje de la tecnología, empiezan a desarrollar mejores capacidades para mejorar a su vez su condición de vida. Y esa corriente tiene su origen en el movimiento CTS. Aquí yo me disculpo, que debía haberlo comentado desde el principio, pero no es una historia sobre la pedagogía de la tecnología. Es una historia más bien sobre cómo hemos venido asimilando la tecnología y cómo la hemos venido incorporando. Lastimosamente, pues un análisis más de orden pedagógico sería quizás más productivo para todos nosotros. Pero en este momento del contexto, lo vamos a ir desarrollando a partir de unos referentes históricos. Bueno, además es la parte que estamos... Bien, empezamos entonces en otra etapa. El primer plande de los retos que tomamos nombre para Bogotá, prioridad social de la alcantarca Jaime Castro. Está terminando su periodo de gobierno el presidente de la República. Bien, y como lo mencionaba Carlos, buena parte de lo que han sido políticas sociales y políticas educativas la hemos ubicado desde la UNESCO. La UNESCO propone otro encuentro, que tiene que ver con el proyecto 2000+, la fase número 2. Habían desarrollado una fase 1 que tiene que ver con la alfabetización. Esta fase 2 es un foro científico para la alfabetización tecnológica para todos. ¿Por qué aparece después aquí el símbolo de Microsoft? Porque Microsoft tendría que consolarse mucho más como una multinacional. Necesita vender más equipos, necesita tener un mayor potencial de desarrollo. Miren que los primeros eventos que desarrollaron en los 90, la UNESCO tenía que ver con la tecnología como concepto global. Aquí ya hablamos de la tecnología como una alfabetización en términos del uso de los equipos y de los programas informáticos. Entonces ya tenemos un parámetro distinto de desarrollo. La UNESCO, por un estudio aparte, contrata algo sobre innovaciones en ciencia y tecnología. Es más, un esfuerzo que realizan unos académicos, aparte de lo que es el marco central de la UNESCO, y ellos quieren ver qué pasa allí, cómo se está desarrollando la tecnología a nivel de lo global. Marco Dabrais, uno de los textos que escribe, encuentra que hay por lo menos ocho enfoques de tecnología que se puede ir abordando a nivel internacional, que está desde las artes y oficios, hasta el último que tiene que ver con la parte más conceptual, con la tecnología, como aquellos dispositivos de orden no tangible que nos ayudan a transformar nuestra forma de trabajo. En el caso del gobierno nacional, surge el Sistema Nacional de Informática Educativa, que pretende desarrollar proyectos de innovación educativa a partir de la capacitación pertinente. Con base en eso, surge el Programa de Informática Educativa en una segunda etapa que toma lo que establece el CISNIER. Aquí lo que vemos es que tenemos un gobernante liberal, un alcalde liberal, que entonces implementan una política que en ese momento se determinó como neoliberal. Es decir, formar personas para que tuviesen algunos desempeños que les permitiesen empezar a trabajar a nivel de esto de lo computacional. Se hablaba de la informática educativa, pero lo que estábamos haciendo aquí era básicamente de computación. No estábamos accediendo a cómo esos nuevos medios empiezan a transformar el currículo, sino simplemente que sirven de una excusa para que tengamos otro espacio de trabajo con los estudiantes. El CISNIER tiene su operación hasta el año 1995, pero en el 94, o sea, es un periodo de cierre, de empezar a dejarlo a esas entidades que está desarrollando. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace un momento, las entidades territoriales adquieren cierta autonomía administrativa. Entonces, a partir de los programas de informática educativa de cada región, el Ministerio se desliga de ese trabajo y empieza a entregarles esas responsabilidades a los entes territoriales. Entonces, se crea el Programa de Educación y Tecnología del siglo XXI, PED XXI, que es el resultante de algo de lo que se trabajó en el boqueño y del análisis, sobre todo, de lo que sucedía en España. La Ley General de Educación nuestra está basada en lo que sucedió en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo Español, que se llama la LAUSA, que surgió en 1990. Entonces, nosotros de ahí empezamos a tomar algunos conceptos. Uno de los conceptos que tomamos fue el del proyecto educativo institucional que en España se llama Proyecto Educativo de Centro. Aquí entonces lo adaptamos y empezamos a darle cierta autonomía a las personas. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo autonomía pero no tengo capacidad o responsabilidad para responder por esa autonomía? Que empezamos a perder capacidad de maniobra. Entonces, nuestros proyectos educativos empezaron a decaer. Se volvieron un negocio para muchos académicos. Entonces, surgieron avisos clasificados de que les desarrollamos el PEI por una módica suma. ¿Por qué? Porque el PEI se sumió solamente como un documento y no como la carta de navegación de una institución. Es un requisito que los colegios le entregan a su Secretaría de Educación cada cinco años, pero no es algo que se vivencie concretamente. No se asume como proyecto. Entonces, lo que hacíamos con el Burjado de Educación y Tecnología del siglo XXI era intentar darle el sentido de proyecto a esto que tendría que ver con la implementación, no la implantación, sino la implementación de la tecnología en los colegios. Darles respuestas a partir de las propias reflexiones de las instituciones, de cómo asumían ellos la tecnología y cómo la pudieran ir desarrollando. El primer concepto de abono, ¿qué entendemos por tecnología? Más o menos académicamente está reconocido unas 300 versiones o definiciones de eso. Lo que estamos pensando a partir de la Secretaría de Educación del XXI y desarrollos posteriores es que no necesitamos darle una definición a las personas. Lo que necesitamos es que tengan un concepto claro, que tengan una postura y que esa postura la vayan desarrollando porque de todas formas el medio, el contexto, nos va limitando y nos va dando algunas razones de lo que debe ser la tecnología. Surge, como lo comentaba Carlos, la ley 115, el artículo 23, área de tecnología informática, y el PES-21 empieza a hacer algunas implementaciones en el orden regional. Entonces, era un programa del Ministerio, pero empieza a tener sus versiones a nivel de los distintos entes territoriales. Versiones fuertes, la de Bogotá, que se denominó Proder, la de Antioquia y la del Valle del Cauca, que fueron como las que más avanzaron en esa línea, no solamente por la incorporación de ambientes de aprendizaje, sino también por algunos desarrollos curriculares. El programa de informática educativa, en 1995, empieza su tercera etapa, que tiene que ver ya con la formación de formadores en estos programas. Empiezan alguna serie de seminarios, de talleres, dentro de los cuales se les da algunas visualizaciones a los docentes para hacer incorporaciones a nivel del aula. El área de tecnología informática, como área de formación, es la que se coloca allí en la Ley General de Educación. Al respecto, comento, hay áreas de formación y áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento reconocidas en este momento son cuatro. La que tiene que ver con artes, humanidades y lengua castellana y lengua extranjero, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas. Son las áreas que tienen currículos bien formulados. Si ustedes observan, a nivel del Ministerio de Educación, los lineamientos curriculares y los estándares están para esas áreas. En áreas de formación están los restantes, ética, educación religiosa, educación artística, educación física y tecnología e informática, que aunque no tienen el nombre de educación en su connotación, sí se asumen como un área de formación. Y ese es uno de los inconvenientes que más hemos tenido que apuntar. Cuando ustedes ven el símbolo de Microsoft allí, es un fantasma que nos ha venido persiguiendo. Resulta que, con las ingentes apropiaciones presupuestales que hicieron los gobiernos para poder determinar que había esa promesa del salto hacia el desarrollo, pues entonces resulta que, como compromiso político, se tenía que colocar la informática en alguno de los espacios de formación. Y ese espacio el más propicio era el del área de tecnología. Entonces nos quedó el área de tecnología e informática como una contradicción epistemológica. Porque si no, entonces hubiésemos tenido que llamar el área de matemáticas y cálculo. O el área de ciencias con protozoarios, una cosa por el estilo. Porque es uno de los componentes que están allí. Así que, frente a esa situación, como comentaba del contexto, nos quedó el área de tecnología e informática. Una de las ideas que más me incitan en este momento para este tipo de eventos tiene que ver con lograr una masa crítica de comunidad académica que nos permita hacer una modificación en la ley. Como vemos, ya tiene 20 años. Que nos haga posible cambiar el nombre para que esto se denomine educación en tecnología y la informática pase a convertirse en TICs. Y los TICs son transversales a las labores que se desarrollan en los colegios. Eso nos permite mayor capacidad de maniobra. Porque a veces el profesor de tecnología queda amarrado como el que sube las notas porque es el que conoce de los computadores, el que le hace la presentación al rector, el que se encarga de conectar los equipos, es el que tiene ese tipo de conocimiento. Entonces, la autonomía escolar como parámetro de la labor de los colegios un logro del movimiento pedagógico. Como lo mencionaba Carlos, este fue uno de los elementos que más se trató de negociar por parte de Jode y de la ADO. Que esa instancia de la autonomía escolar fuese reconocida. Porque se decía que en esos momentos los docentes tenían un perfil bastante adecuado para empezar a desarrollar esos proyectos educativos institucionales para diseñar su propio currículo. Como intencionalidad muy buena. Como desarrollo muy pobre. Porque la mayoría de nosotros como docentes no accede al desarrollo del currículo. Lo que pasó en estas primeras fases es que hubo, por ejemplo, para el caso de tecnología, importaciones altísimas de libros de texto a nivel español. Que fueron los que determinaron el currículo como lo estábamos dictando. En Colombia empezamos entonces a trabajar sobre algunas bases. Sube como alcalde electo a Antanas Mocos. Está en el gobierno tristemente celebrado eso es en Perú. Con su plan de desarrollo en el salto social nosotros estamos hablando de formar ciudad. En el salto social tenemos una inquietud bien interesante y es que pasando de toda la época del narcotráfico terminando un poco la violencia con la constitución del 91. Entonces ya teníamos dispuesta por mesa de que íbamos a empezar a desarrollarlos y que íbamos a saltar a ser una nación del primer mundo o por lo menos de ese punto. Pero entonces aquí teníamos un inconveniente. Es que el narcotráfico sigue dejando secuelas. Entonces la baja capacidad del gobierno que tuvo Ernesto Sanferro se debió a que estaba muy cuestionado por los orígenes de los fondos que tenía su campaña. Así que frente a esta situación lo que empezamos a observar fue una baja capacidad de maniobra frente a todo lo que tenía que se veía con la parte social. La UNESCO ya mucho más muy guiada por lo que hacía Microsoft por esta multinacional entonces propone un Congreso Internacional de Educación en Informal por el que es educativo hacia nuevas tecnologías pero también el buscó en el año 1996. Entonces ya vemos que poco a poco el discurso de la UNESCO fue cambiando de todo lo que tenía que ver con los niños, la protección de la infancia, la manera como nosotros mejorábamos la calidad de vida de aquellas personas que estaban en condiciones muy difíciles y no vulnerables y ya nos volvimos entonces todos bueno, vamos a incorporar la parte de la informática en la educación sigue siendo una de las promesas que nos tienen nacido. El programa de educación en el siglo XXI durante todo este tiempo el gobierno de Ernesto superóste que tiene digamos su margen de operación que empieza a desarrollarse sobre cuatro componentes el primero sobre el que trabajamos en el ministerio tenía que ver con toda la parte de implementación curricular entonces se analizó lo que estaba sucediendo en España que era nuestro referente más cercano y empezamos a hablar de bloques de contenido allá se tienen diez bloques de contenido sobre los cuales se empieza a trabajar y se colocó el área de tecnología empezando en primaria con lo que es el análisis del medio de todo el entorno en el que se encuentra el estudiante y a continuación se trabajaba lo que tenía que ver con la parte industrial y la parte de proyección a la comunidad en Colombia entonces lo vimos bueno el área de tecnología informática nos puede responder pero no son las mismas condiciones lo que hicimos fue muchos eventos regionales ir a la mayoría de ciudades capitales del país para analizar junto con los docentes que era lo que estaba sucediendo cómo se estaba viendo ese desarrollo desde allí surge entonces el plan decenal de educación como lo mencionaba Carlos el primero que se implementa como una de las recomendaciones de la misión de sabios la misión de sabios trabajó en el 1990 1992 y recién en el 96 le empiezan a hacer caso con el primer plan decenal de educación y allí uno de los propósitos tenía que ver con la parte de la formación para la educación de la ciencia de la tecnología surte efecto la resolución 2343 de junio del 5 de 1996 y entra se desarrolla se funda la tercera etapa del programa de informática educativa y allí surte efecto la primera respuesta ya de orden serio a nivel de infraestructura para la informática al principio veníamos trabajando con computadores un tanto autistas es decir computadores que se dejaban en el colegio no estaban conectados a nadie salvo a quizás otro computador en red pero la administración de Antanas Mocos prevé que esto no puede seguir así no podemos seguir como nódulos aislados tenemos que generar una especie de red neuronal de un sistema nervioso del sistema educativo y surge red B la red integrada de participación educativa que entonces nos lleva a que podemos tener conexiones en línea porque ya es un propio móvil y en el internet tenemos que tener la capacidad de vincularnos con nosotros de empezar a compartir información él sí entiende que la situación del internet que la situación de la conectividad es lo que nos lleva a poder congregarnos con una sociedad de información porque el solo hecho de tener el equipo no nos va a llevar sino que tenemos que empezar a compartir esa información es un prefecto del PRODED como proyecto digital para el desarrollo de educación y tecnología y entre el PRODED y el programa de educación en tecnología siglo XXI se genera el primer evento el primer congreso latinoamericano y primero nacional de educación y tecnología en donde vienen invitados de Israel de Inglaterra de España de Argentina y colocan aquí sus planteamientos de cómo se viene desarrollando porque este no es un movimiento particularmente colombiano la educación en tecnología sube un defecto primero en países con Estados Unidos con el movimiento CTS con lo que hace Inglaterra con esa educación global que está situada en términos de cómo las personas desde el principio desde pequeños se empiezan a formar en todo lo que tiene que ver con su contexto uno de los primeros experimentos que hace Inglaterra tenía que ver con incorporar por ejemplo cocinas pequeñas en los salones de clase y los niños aprendían allí algunos procesos y entendían el sistema que implicaba la cocina entonces ya ellos van a desarrollar una cosa tan cotidiana como esto de la cocina que ellos lo incorporaron a su y lo conocen así ellos siendo una nación la primera nación industrializada que existió en la historia no asumieron esto desde traer las máquinas y colocarlas en los colólogos ellos lo que trajeron fue los entornos naturales en los que el ser humano vive y empezaron a desarrollar allí el concepto de lo que significaba la sistematicidad del conocimiento y como la persona se incorporaba a un sistema para desarrollar los procesos unas copias de esto se dieron en Israel otro de los aspectos que se medieron allí fue el nivel de desarrollo económico que ellos tenían entonces ellos empezaron a trabajar en kibbutz empezaron a trabajar pero eso ya es un poco más antiguo desde el 48 hacia acá pero lo transformaron en educación a nivel de lo que significaba la gestión de los centros educativos en Israel los colegios no son completamente oficiales son colegios que son de una organización mixta más o menos como lo que aquí conocemos como concesiones entonces la comunidad se organiza y cuando tiene el 50% del capital que se requiere para apuntar un colegio el gobierno pone el otro 50% entonces hay una corresponsabilidad frente al desarrollo de lo que significa esa institución educativa como tal no son un gobierno paternalista no son un gobierno que se desgasta tanto en entregarle a la comunidad todo cobran unos impuestos carísimos pero se los retribuyen a la gente en términos de servicios pero la gente tiene igualmente la responsabilidad entonces allá los colegios estuve tuve la oportunidad de conocer el sistema directamente en el país no se ven colegios rayados no se ven instituciones que tengan grafitis con sillas dañadas o con vidrios rotos no porque la comunidad sabe que eso le pertenece a ellos hay una apropiación concreta de esa institución como tal la quieren y la cuidan distinto a lo que nos sucede aquí un colegio un megacolegio es inaugurado y a las 12 no nos está reconocido porque tenemos ahí unos casos de vandalismo tremendos porque no sabemos cuidarlo público entonces hay una cuestión de cultura que también debemos ir incorporando frente a esto que es la formación de tecnología se prende la consolidación de una comunidad académica en torno a la educación de tecnología a partir de proyectos que parten de una base común en este caso un documento puede acceder más adelante y el orden internacional tiende hacia la informática y infortunadamente la respuesta que se nos da para la parte de la información de tecnología está muy ubicada en el objeto como computador porque empieza a ser portátil ya empieza a estar en la casa empieza a estar en los espacios de trabajo empieza a convertirse en una herramienta útil pero se nos convirtió en el todo de la educación en tecnología bien en el año 96 como comentaba sobre el efecto de la resolución del 1343 que tiene los indicadores de logro ahí tuve la oportunidad de plantear los indicadores de logro para el área de tecnología y la informática y participé también en el primer documento oficial del Ministerio de Educación y Tecnología que tiene que ver con una propuesta para la educación básica entonces el BES-21 realiza además de esta otra publicación una cartilla para bajar un poco más al lenguaje de la comunidad educativa lo que se estaba planteando en el documento inicial y realiza aportes pedagógicos para el análisis y la comunidad educativa que se traduce en un marco legislativo en este caso la resolución 1343 que infortunadamente tuvo una vida muy corta ¿por qué? porque era una resolución que estaba pensada para pensar ¿en qué sentido? no se le daban a los docentes indicaciones taxativas de cómo tenía que realizar las cosas sino que se le van marcos generales y ejemplos de cómo podía asimilar la labor de la tecnología la derogó la ley 715-2001 por un fuerte movimiento pedagógico curiosamente en el sentido de que los docentes querían ver estándares como los que se estaban manejando en las otras áreas no querían recomendaciones querían ya elementos taxativos aquí hay una contradicción de base porque es que entonces tenemos el proyecto educativo institucional tenemos la libertad de crear nuestro propio currículo tenemos la responsabilidad de crear nuestro propio currículo pero entonces cuando empezamos a dar herramientas que son de gestión del conocimiento el docente dice no, yo necesito los marcos concretos necesito las líneas ¿cómo voy a evaluar? ¿cuántos puntaje voy a asignar? yo no puedo pensarme en términos de rubricas yo tengo que pensarme en términos de notas entonces si se me quita la nota ¿yo con qué voy a poder manejar el control de la autoridad frente al estudiante? así que esa resolución fue derogada porque los mismos docentes pedimos que se nos entregaran herramientas más coercitivas se reunían los periodos de gobernación de la reforma constitucional entonces ya pasamos de los años y en el futuro cuatro años en el plan nacional de la reforma para construir la paz se nosotre gobernante con baja capacidad de maniobra más por su ineptitud que por los organismos pero bueno entonces aquí lo que se produce es garantizar el acceso a la opresión y reducir la deserción eliminando la desigualdad existente en el campo socioeconómico y el centro de la juventud de la educación y la ministerialización de la misma esto viene tomado de periodo anterior si nos recuerdan el evento de Comtien entonces lo que ellos hacen es muy bueno y así es verdad que tenemos ese compromiso que empecemos a tratar de plasmar entonces frente a ello empiezan a una de las iniciativas de orden institucional que tenemos en el liceo curiosamente la educación en tecnología empezó a trabajarse sobre la base de la dotación asumimos que un profesor de tecnología no desarrolla su actividad como la desarrolla cualquier otro de los docentes un profesor de ciencias naturales química física biología ha sido formada dentro de los escenarios en los cuales va a ejercer su uso entonces ha estado en un laboratorio ha hecho laboratorio y pasa y lo que ve en el colegio es una versión un poco mejor o un poco peor de lo que estuvo como campo de conocimiento allí en la universidad entonces llega a su ámbito de desarrollo natural pero puede manejar una clase magistral como puede manejar un laboratorio ese es el ideal en el caso de los docentes de tecnología del año 94 en adelante cuando se instaló el área de tecnología informática tuvimos un inconveniente y es que la mayoría de docentes que empezaron a desarrollar el área que empezaron a trabajar en ella no eran docentes formados para el área eran los docentes que tenían cargas académicas que no alcanzaban a cumplir con el parámetro de horas que tenía que implementarse en la institución para mantener su trabajo entonces frente a ello teníamos profesores de educación física que tenían horas sobrantes y empezaron a trabajar profesores de artes profesores de religión alguno que otro profesor de física que de puro enamorado de la cosa entonces dijo oiga déjenme unas horitas acá entonces empezamos a trabajar con esas personas así que tenía que hacerse un documento como es el primero muy sencillo muy básico que a pesar de eso no fue completamente comprendido y muy poco implementado entonces frente a ello teníamos un inconveniente y es que los profesores reclamaban mucho el hecho de que bueno está bien yo le hago la tecnología pero con que la hago porque es que la tecnología de todas formas me refiere a un producto y esto es válido en este momento lo que pasa es que en ese momento el producto era algo tangible cuando es la tecnología también podemos obtener cosas que son intangibles entonces podemos obtener un esquema de organización una estrategia un archivo un plan de trabajo como producto de la tecnología en ese momento lo que necesitábamos era que los profesores y los niños vieran las cosas construidas entonces empezamos con la importación de unas aulas de España las aulas que mencionaba Carlos las Gali las Galileo y las Meditec que eran para básica primaria básica secundaria y media respectivamente entonces frente a ello tuvimos una cuestión bien interesante resulta que este preceptor era una formación técnica bastante arraigada entonces esas aulas tenían unos dispositivos bastante fuertes teníamos allí cierras caladoras tenemos termoformadoras taladros de banco elementos de pintura ya especializados así que la labor de formación del docente encima de que no teníamos un perfil profesional para el área todavía no estaba completamente definido porque pasamos del dibujo técnico y la mecánica al diseño tecnológico y la única que ha persistido es la de electrónica que antes era de electricidad pero pasó a ser electrónica entonces estamos recién en ese proceso de formación así que necesitamos que estos profesores para manejar esas aulas tuviesen cursos de más o menos unas 120 a 200 horas de formación que sucedió que se iba la persona que hacía el proceso de actualización de los docentes e inmediatamente el aula caía porque esta aula consume muchísimo material entonces todos los elementos de orden fungible que entregaba la secretaría pues se desgastaban por cuenta de que tenemos poca capacidad técnica en un periodo muy inferior al cual estaba presupuestado las aulas fueron compradas con materiales fungibles para 5 años y al tercer año ya no tenían material entonces más o menos era una inversión anual de 5 millones de pesos así que en la siguiente cuando termine el material en la siguiente vigencia el rector ups verdad que yo tenía que dejar plata aquí no, este año dejemos las actividades quietas guardemos ese material dejemos eso almacenado y empecemos a hacer otras cosas entonces empezaron a caer en desuso el otro problema que hemos tenido tiene que ver con la intensidad horaria estamos trabajando con más o menos unas 2 horas a la semana a veces las horas nos quedan un lunes y un viernes el lunes a la primera hora y el viernes a la última entonces resulta que el lunes es festivo o hay izada de bandera y el viernes entonces hay puente y entonces salimos más temprano así que normalmente una vez en vez los estudiantes solo una o dos veces al mes así que tenemos que mediar frente a esos inconvenientes así que empezamos a pensar en cómo lográbamos maximizar el uso de ese tiempo y le dimos al área de tecnología informática una naturaleza más de 2 en transdisciplinar es decir que no dependiésemos tanto de los tiempos establecidos a nivel de esas 2 horas clase que teníamos a la semana sino que hacíamos nexos con otras áreas sobre todo con las áreas de ciencias y con el área de matemáticas para organizar proyectos conjuntos dentro de los cuales pudiésemos involucrar un poco el conocimiento de tecnología que pretendíamos con la labor que desarrollaban a nivel de la interés no se presentan en este caso avances en lo conceptual ni se determina una postura pedagógica infortunadamente es decir tenemos algún inconveniente frente a cómo estamos concibiendo la tecnología ese inconveniente persiste sobre la base de que no teniendo una base conceptual que nos lleve a algunas negociaciones de orden epistemológico vamos a seguir asumiendolo como el objeto que es la versión que estamos manejando acá si no tengo con qué trabajar no voy a poder hacer nada yo me estaba sintiendo solo gracias buenos días me presento nuevamente para quienes llegan ahorita Jaime Hernández Suárez de la Dirección de Ciencias Tecnologías y Medios Educativos como lo comentaba Carlos la breve referencia que estamos haciendo frente a esto de lo que es el área de tecnología informática tiene elementos que están circunscritos a la parte por ahora de lo político más adelante en el desarrollo de los encuentros vamos a analizar algo que pudiésemos llamar quizás una historia pedagógica de la tecnología en este caso estamos hablando solamente de los elementos de orden político y de algunos elementos de contexto en el desempeño de nuestra labor en clases de lo que esté asociado a cómo nos vamos a incorporar dentro del sistema educativo cuando a futuro seamos los centros entonces ya llegando al final de esto resulta que la administración de Antanas Mocos se había vislumbrado a Red P se había observado que se necesitaba algo que llamamos la red integrada de participación educativa que es el sistema neuronal que es el sistema nervioso de la conexión de las instituciones educativas entonces se pensó inicialmente sobre una base de lo que tenía que ver con lo administrativo es decir los colegios iban a estar interconectados para que tuviésemos bases de datos que alimentaran a la secretaría y supiésemos entonces cuántos estudiantes estaban matriculados cuántos equipos teníamos cuántos docentes estaban cómo se manejaban las dos jornadas y aquí estamos sobre el inicio de algo que es particularmente importante para el distrito que tiene que ver con la fusión de instituciones educativas y la creación de centros locales de atención en educación lo que se llamaron inicialmente los cadeles entonces resulta que inicialmente las instituciones educativas estaban muy disgregadas había colegios de básica había colegios de preescolar había colegios de secundaria que tenían hasta 11 entonces quizás muchos de nosotros pasamos por esa fase pero a partir de este año del 98 del 99 se empieza el proceso de fusión para una reorganización del sistema ¿en qué sentido? en que ya los colegios van a tener que brindar obligatoriamente desde el grado primero hasta el grado 11 y ellos tienen que hacer una articulación de los proyectos educativos institucionales que fueron mencionados en el 94 en la ley general de educación esto generó una serie de tensiones y de conflictos porque además de tener sedes empezamos a tener jornadas porque se necesitaba duplicar la capacidad de respuesta de la secretaría así que utilizamos un mismo edificio para recibir niños de 6 de la mañana a 12 y media y de 1 de la tarde a 6 y media de la tarde entonces de frente a eso lo que hicimos fue ampliar el problema porque de por sí los institutos o las instituciones educativas no estaban tan coordinadas como para tener un proyecto educativo institucional unificado entonces ahora teníamos el problema de que lo teníamos por sedes y lo teníamos por jornadas así que básicamente se nos cuadroplicó el inconveniente de estos proyectos educativos institucionales sobre ese contexto empieza a trabajar RedP así que lo que empieza a manejar es una serie de informaciones disgregadas tengo tantos estudiantes en esta sede en la primaria en la mañana pero en la tarde tengo otros distintos la connotación de género la connotación de etnia la connotación de lenguaje también empezó a involucrarse en este aspecto porque quizás una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno es saber con cuántas personas o a cuántas personas debe atender entonces nuestros datos empezaron a fluctuar fácilmente en un año tenemos un millón de estudiantes y al siguiente tenemos solo 800 ¿qué pasa con los 200 allí? resulta que allí empezamos a tener inconvenientes de gestión en cuanto al manejo de la información ese es más o menos el parámetro que tenemos aquí como comentaba el asunto de la informática tanto la informática como el aprendizaje de la tecnología fue un asunto situado en los objetos en la manera como yo puedo desarrollar mis actividades de clase entonces empezamos a hacer una revisión allí de qué era lo que estaba sucediendo en el año 2001 entonces está el segundo periodo de Antanas Mocos hay una transición entre Andrés Pastrana y la primera presidencia de Álvaro Uribe en sus planes de desarrollo y lo que se propone como parte del final del programa de desarrollo de Andrés Pastrana es una igualdad de oportunidades para el ejercicio y la permanencia en la educación garantizando nueve años de educación básica entonces miremos una cosa recién en 2001 pero desde el 94 teníamos la ley general desde el 90 y nos habían dicho que necesitábamos hacer una educación para todos los grados y recién una de las promesas que hace un plan de gobierno está encaminada a eso a que tenemos que cumplir con nueve años de formación básica entonces frente a eso en el siguiente plan se habla ya no solamente de tener los nueve años de formación básica y empezar a darla gratuitamente sino que hay que crear la cobertura y mejorar la calidad de los distintos niveles educativos preescolar básica y media y en particular de los ciclos el ciclo de básica primaria y el ciclo de básica secundaria mejorar la calidad de la educación superior y la eficiencia del sistema de educación aquí si bien RedP era esa red neuronal que he comentado de conexiones y de una connotación más de tipo administrativo con el surgimiento de internet como una herramienta más accesible y que tiene un valor agregado para el trabajo con estudiantes surge RedP que es el portal educativo que tiene la escrita en la educación a partir del cual empieza a hacerse la socialización de los trabajos académicos que están desarrollando los docentes RedP hace una tipo de herramientas a colegios para que se incorporen en la red académica para seleccionar doscientos iniciales que aporten o que estén desarrollando alguna labor pedagógica en la parte del TIC en esos tres existía la subdirección de medios educativos que ahora es la dirección de ciencias tecnológicas y medios y hizo un estudio sobre el uso pedagógico de dotaciones escolares allí nos dimos cuenta de una cosa los bajos tiempos de trabajo que tenemos con estudiantes aunque tengamos muy buena herramienta no nos permite desarrollar unos procesos técnicos lo suficientemente precisos o lo suficientemente consistentes que den cuenta de unos productos que deben tener una calidad como la que uno esperaría entonces allí tenemos algunos inconvenientes frente a eso así que luego de ese estudio se decide cambiar el parámetro los primeros elementos que se entregaron a los colegios fueron elementos para construir eran réplicas de talleres entonces lo que empezamos fue a pensar bueno tenemos poco tiempo y necesitamos que los estudiantes construyan unos dispositivos o tengan la noción de un dispositivo que guarde una relación con la realidad muy cercana es decir que nos permita construir un objeto una simulación de objeto a partir del cual el estudiante pueda hacer el análisis así que frente a ese parámetro de ese criterio pedagógico dotamos los colegios con materiales ley el enfoque sobre el uso pedagógico de las dotaciones nos permite una perspectiva menos instrumental que está más centrada en el conocimiento del entorno más ver el objeto como una construcción interna de la persona de tipo conceptual y eso nos da la posibilidad de hacer un estudio sobre la conformación de ambientes de aprendizaje pensando en que el ambiente de aprendizaje no son los muros que rodean el aula ni son los materiales del aula sino que son una serie de circunstancias que el estudiante se lleva cuando va de camino a su casa cuando está en recreo cuando está con otros y en otro tipo de actividades diversas que le permiten empezar a identificar y estructurar problemas a partir de los cuales empieza a generar soluciones y necesidades de conocimiento porque lo que también hemos observado particularmente es que puede ser el problema más interesante el que uno se le haya ocurrido a un profesor pero resulta que si para el estudiante eso no es interesante entonces pues sencillamente no va a haber una implicación de tipo primitivo de tipo efectivo con esa labor de aprendizaje y realmente pues allí se van a ver limitaciones fuertes en el año 2004 en ese periodo en el año 2008 la presidencia de 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 las competencias y nuevas tecnologías como lo comentaba Carlos en la charla anterior se habla de competencias fuertemente en el discurso del ministerio de competencias en el sentido de saber hacer algo en contexto entonces todo esto está mediado por instrumentos muy rigurosos de evaluación durante todo este periodo el ministerio se ha ubicado específicamente en hacer los instrumentos de evaluación y generar unas estrategias y unas dinámicas que ya no solamente evalúan al estudiante sino que evalúan la gestión institucional y evalúan el desempeño del docente entonces ahora por ejemplo cuando yo me inscribía en escalafón no existía el hecho de que uno para ascender en sueldo tenía que presentar un examen antes uno tenía tres años de trabajo presentaba un producto académico un libro una publicación y ascendía al siguiente escala y no dependía de que hubiese el presupuesto ese tipo de cosas no era un derecho que se adquiría cambiando los estatutos docentes que fue uno de los logros del 94 que se han venido transformando a lo largo de todos estos años a ustedes que se van a vincular al nuevo estatuto tienen que presentar un examen de desempeño que es el que media el ministerio de educación nacional a partir de ese examen de desempeño entonces a ustedes les dicen si sí o no pueden acceder a un aumento salarial pero eso está supeditado a que haya la propiedad presupuestal para que se los haga entonces eso puede ser un proceso que demora un cierto tiempo cuando antes eso era un derecho por experiencia y producción intelectual ahora está medido por un examen y una disponibilidad presupuestal entonces frente a ello tienen que mirar cómo realizan estas actuaciones y sobre todo cómo nos congregamos para que por lo menos la evaluación se ajusta porque ahora los instrumentos de evaluación los está desarrollando el ministerio de educación pero si no hay un planteamiento a nivel concreto de lo que signifique tecnología de cómo se desarrolla no hay unos estándares no hay enginamiento pues sobre qué van a evaluar sobre todo existiendo perfiles tan diversos en la incorporación de docentes al área de tecnología informática nosotros compartimos nuestro área de desempeño nuestro espacio de trabajo académico con profesionales en ingeniería con arquitectos con administradores entonces allí pues se nos complica un poco el asunto porque al ser evaluados todos de esa manera no sabemos si el ministerio esté tendiente a que mejor tenemos más ingenieros que docentes porque quizás no nos dio un resultado con los docentes entonces vamos a darle un poco más de espacio a los ingenieros o vamos a darle más espacio a los docentes entonces vamos a preguntar más por aspectos pedagógicos entonces son esos elementos que tenemos que configurarnos como comunidad académica para poder empezar a ejercer algún nivel de incidencia en el distrito se inicia una instalación de enlaces inalámbricos en el momento la ETB empezaba a configurarse ya como una empresa grande cuando uno hacía su primera solicitud de teléfono hace unos 10 o 15 años fácilmente se podía demorar dos o tres años en que uno le instalara la línea como tal entonces lo que hace la ETB ahorita cuando ya tiene mucha más competencia que empiezan a incorporarse aquí los sistemas de forma masiva a nivel de celulares es empezar a generar un mayor servicio y hace una alianza con la Secretaría de Educación para instalar no solamente los cables de tipo cobre sino también un paraislado y otro tipo de conexiones que tienen nombres técnicos especializados pero además enlaces inalámbricos sobre todo para zonas de difícil acceso como es en el caso nuestro la localidad 20 que es la de Sumapaz que tenemos unos colegios que fácilmente pueden quedar uno de otro a una hora de camino por un muy mal camino entonces en el P ¿qué se logró evaluar? que no hay una misión compartida de los estudios con la TIP ¿por qué hago tanta referencia a la red académica? porque es que buena parte de lo que nosotros como ejercicio profesional tenemos que llegar a hacer en los colegios tiene que ver con no solo el manejo de nuestro discurso de la tecnología sino de cómo ahorita vamos a incorporar las TIP y qué resultados empezamos a brindarnos en ese sentido entonces frente a eso lo que se llama es que una carencia en la política del uso pedagógico de la infraestructura recuerden que en este momento o en esta época 2004-2007 la infraestructura se utilizaba específicamente para solo que tiene que ver con reportes administrativos cantidad de estudiantes cantidad de docentes horas de trabajo y ese tipo de cosas así que las labores se limitaban mucho a la opemática solamente se nos enseñaba Excel Word PowerPoint para los niños peñón y de ahí para arriba alguno que otro docente como gozo del asunto que pirateaba un software y lo instalaba y lo quedaba por la puerta y después llegaba a la mesa y se lo borraba entonces esto era un juego de datos y razón entonces el profesor instalaba el software lo desmontaba antes de que viniera el RP para que no lo recañaran y después de que se hiciera la BCTRP y le saqueaba todo ese sistema de incorporar entonces lo que empezamos a hacer fue mirar qué tipo de programas nos servían para incorporarnos a la práctica académica pero estos programas no fueron para el área de tecnología informática curiosamente se nos indica la labor de hacer la labor de la parte de la informática pero no estamos con la capacidad de pensar en un software que nos sirva a nosotros sino que estos software como ustedes los ven en micromundos cada brindómetro y derive son específicamente para el área de matemáticas el micromundos tal vez nos servía para mirar la parte de programación que es una de las posibilidades más interesantes que hay respecto a la logotica pero no más aquí entonces la tecnología tiene una connotación que ya no es solo de lo instrumental no está referida tan solo al objeto sino que está pensada como una estrategia el uso de la enseñanza el uso de la tecnología en la enseñanza la promesa de que a partir del uso de dispositivos tecnológicos computacionales yo puedo lograr mejores aprendizajes en los estudiantes entonces ya los libros de matemáticas de lo que enseña Cabri y el que no tenía el derive ya no eran esos libros amarillos que uno pasaba la hoja y miraba allí ese texto y la gráfica fría sino que estos dispositivos estos software permiten que el estudiante pueda crear unas gráficas más interesantes que tengan movimiento que aparezcan y ese tipo de cosas que las pueda imprimir y le queden más precisas así que porque muchos de los mejores matemáticos son unos pésimos dibujantes entonces cada vez que tenían que hacer esas culpas del seno y el coseno se sacaban un ojo y le pedían la ayuda al que sabía dibujo técnico pero entonces aquí ya esto no soluciona ese problema pero no soluciona el problema de lo cognitivo porque el problema de lo cognitivo está centrado en cuál es el objeto de uso que tenemos referido al dispositivo entonces puede que nos ayude a mejorar la calidad de las gráficas y a mejorar la calidad de las tablas en las cuales nosotros estamos trabajando pero no nos hace entender para qué son y cómo les podemos dar un uso posterior en este caso la idea de la Secretaría fue el desarrollo de documentos de orientaciones en tecnología en tecnología de un lado para comentar esa situación no crea señor docente que porque usted tiene el dispositivo que porque sabe manejar cabri el estudiante está aprendiendo matemáticas ese no es el imaginario que se le plantea a él se le plantea esto es para que usted pueda desarrollar mejor su actividad en clase pero igual la evaluación o el proceso de construcción curricular es su responsabilidad y frente a esa responsabilidad debe diseñar los instrumentos pertinentes de evaluación y debe dar cuenta a los estudiantes de una retroalimentación efectiva de ese proceso frente a ese marco de orientaciones entonces en el 2005 año en el que pues tengo la fortuna de incorporarme a la Secretaría de Educación se plantea como primer ejercicio de trabajo hacer un estándar del aula de tecnología les digo no puedo hacer un estándar de tecnología porque es que hay distintas versiones de lo que es el ambiente de aprendizaje y eso depende tanto del colegio como del proveedor entonces no puedo irme por una sola línea porque era encauzar y determinar de una manera ya taxativa el horizonte de muchas personas así que lo primero que hicimos fue pensar en unas orientaciones para una política de tecnología ¿por qué una política de educación en tecnología? porque necesitamos posicionar el tema se estaba pensando muy en que era un área optativa en que era un área que estaba sobre ese 20% que el rector y la comunidad educativa tenían como margen de maniobra para colocar allí las cosas que se fueran interesantes pero no se estaba asumiendo concebidas que era un área fundamental y obligatoria fundamental en el sentido de que todas las personas necesitan tener acceso a ella y obligatoria en cuanto a que la ley ya dispone un espacio curricular para ella y eso implica que hay que nombrar un docente y que hay que tener un horario para ella entonces frente a ello seguimos el análisis y empezamos a mirar bueno si bien se asume que la dotación es un elemento importante para que yo desarrolle mi trabajo tal como lo es que es un laboratorio para el profesor de ciencias nosotros también tenemos que mirar ese aspecto así que se observaron las dotaciones que se habían hecho desde el 2000 hacia atrás para ver que estrategias pedagógicas se estaban empleando como habían empezado a desarrollar sus actividades que del ambiente nos tenía un impacto curricular y eso como lo podíamos socializar y finalmente se hizo un documento sobre la conformación de ambientes ya para el área de tecnología informática donde se asume que hay una propuesta pedagógica que hay unas necesidades de actualización docente y que hay unas diferenciaciones entre lo que es ciencia lo que es tecnología y lo que es informática pero que todas están correlacionadas es decir el documento no plantea en ningún momento asuntos de separación sino asuntos de vinculación en el sentido de que de lo que hace la ciencia me sirve a mi o yo puedo compartir como tecnología que de lo que se hace en informática yo lo puedo redimensionar para apropiarlo y para empezar a compartir si exactamente entonces aquí tenemos una situación muy curiosa en los anteriores gobiernos habíamos tenido una situación de una cierta articulación frente a las labores quizás cuando estuvo Lucho Garzón y Álvaro Uribe si hubo unas ciertas disparidades de criterios pero hubo una unidad de acción en este caso hay tanto disparidad de criterios como disparidad en el nivel de acción las labores que propone fuertemente el gobierno de Álvaro Uribe en su segundo mandato tienen que ver con un énfasis en las TIC aquí hago una ampliación de ese salto cuántico que nos promete entonces resulta que nosotros como comunidad necesitamos acceder a un tipo de cultura distinta de lo público y un tipo de cultura distinta de nosotros como personas entonces en términos de nuestra responsabilidad casos particulares es que nombro en términos genéricos por ejemplo cuando hay para quienes viven en apartamentos puntas del conjunto residencial entonces si ese día hay un partido de la selección Colombia la juntaban uno, dos o tres abuelitas que pues no les gusta el fútbol o no les parecen atractivos los jugadores porque es que son de la selección Colombia no si fuera la selección Inglaterra o la selección Francesa de pronto hasta ya se quedan mirándolo pero bueno siendo jugadores latinos la cosa es distinta pero bueno entonces la idea es que no tenemos una cierta noción de participación es decir nosotros no nos reconocemos como personas que a partir de cambios pequeños que nosotros desarrollemos podemos hacer sinergia con los de otros y empezamos a generar transformaciones más globales esa es una idea que también debemos implementar con los estudiantes que no se sientan tan solos que no pueden hacer nada pero que tampoco se sientan tan responsables de todo que nos abrumen y tampoco hagan nada sino que hay que lograr coherencia en términos de esa posibilidad de pensar y actuar y desarrollar actuaciones que nos lleven a transformar socialmente nuestro entorno en este caso comentaba eso respecto a ese salto cuántico porque es que se nos está vendiendo la promesa de que la incorporación de contenidos educativos digitales de plataformas y learning del trabajo con la web 2.0 y que reducir la brecha digital y que fortalecer todo lo que tiene que ver con televisión digital y que desarrollar dentro de lo digital todo nuestro conocimiento pues es respuesta a nuestro subdesarrollo pero quizás no lo es tanto si seguimos teniendo situaciones de inequidad y de justicia social entonces no atacamos el problema desde lo que son sus raíces sino desde lo que son sus consecuencias así que tenemos inconvenientes todos tenemos celulares todos tenemos quizás televisión muchos tenemos accesos a internet y equipos propios tablets pero eso no nos hace ser más equitativos incluso eso nos empieza a afectar en términos de las relaciones personales hay muchas personas y hay muchos espacios en los cuales por ejemplo en los restaurantes ya se está prohibiendo a las personas que tengan sus dispositivos sus ipad o sus celulares encendidos en la mesa porque por pura norma de cortesía a ellos se los recogen los dejan al lado los guardan y mientras usted está comiendo comparta con otros mírenlo a los ojos háblenlo aquí tenemos un inconveniente en los colegios estamos incorporando esto que asumimos que es tecnología desde la visión política y lo estamos metiendo a sangre y fuego en los colegios 70.000 tablets vienen solo para Bogotá para entregarlas a los estudiantes pero ¿cómo he logrado yo antes de incorporar la tablet mejorar esa cultura de lo público mejorar la relación humana la capacidad de tener la responsabilidad de saber qué contenido voy a empezar a trabajar o cómo yo empiezo a compartir información si lo que nos va a suceder es que empezamos a tener herramientas para poder hacer más fácil bullying para poder hacer más el control C y control B para poder empezar a menguar en esa capacidad de desarrollo personal integral entonces creo que es una vuelta atrás con una herramienta más eficiente porque todavía no tenemos una política pedagógica de uso frente a ese tipo de dispositivos y eso es lo que propone el gobierno nacional y eso se refleja en uno de los documentos que es ser competente en tecnología es una de las comunicaciones ministeriales que se han realizado entonces notemos que hay un lapso de 12 años entre el primer documento que propone el ministerio de educación donde la tecnología es de carácter global que tiene que ver con la formación del ser humano que tiene que ver con el entorno y el contexto social en el cual se encuentra la persona y tenemos uno de ser competente el discurso de la competencia del gobierno nacional en el sentido de que usted debe servir para algo ¿para qué? aquí está en marco pero usted debe conocer de los sistemas debe conocer de la informática debe conocer de los programas debe conocer aquí está dado de una manera que curiosamente los docentes lo asimilamos más cuando nosotros entregamos del año 2005 al 2007 los documentos de la secretaría eran documentos para pensar eran documentos para que los docentes dentro de esa responsabilidad y de esa autonomía que reclamaron en la ley general de educación empezasen a desarrollar sus propuestas pero entonces eran documentos complejos para entender documentos para que se sentaran los miraran los analizaran los compartidos por la comunidad educativa el ministerio saca este y de inmediato borra todos los anteriores ¿por qué? porque este sí es restrictivo este sí le dice usted tiene que hacer esto usted tiene que hacer lo otro evítese pensar porque pensar es como un poquitico complicado entonces tranquilo aquí ya le damos la respuesta entonces estos son los indicadores de logro estos son los ejes temáticos y así es como los tiene que desarrollar ya está la estrategia entonces hay una posición ambivalente y conflictiva de parte nuestra de un lado reclamamos la autonomía pero cuando nos la dan nos asustamos frente a ella y reclamamos entonces que nos den las indicaciones y el gobierno nos cumple nos da las indicaciones entonces no es que este documento yo lo esté satanizando que diga no se puede utilizar tiene cosas muy interesantes allí participó la ASCOFA de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación hizo una labor muy seria una labor de de verificación de los límites que hay entre ciencia y tecnología de las relaciones que existen de asimilar la informática como una de las tecnologías y no como la tecnología en sí y eso nos lleva a un constructo que es muy interesante de trabajar pero que no deja de ser instructivo y que tenemos que asimilarlo en la medida en que nos aporta como herramienta pero no es el único insumo que existe sino que tenemos que mirar otras posturas que estén en otras corrientes en aprendizajes significativos en aprendizajes mediados efectivamente por TIC que hay unos autores españoles norteamericanos que han avanzado muchísimo en eso en toda la pedagogía de la liberación en otro tipo de enfoques que nos permitan complementar eso que nos está pasando la tecnología en ese entorno básicamente asumió que está en la zona de la capacidad productiva del territorio recordemos que a partir del 91 se crean territorios que son autónomos Bogotá fue el primer territorio que existió porque ya tenemos una organización administrativa financiera que le permitía poder manejar mejor su cierta independencia con respecto al gobierno nacional entonces así se le van indicando a las distintas regiones del trabajo allí hay una cosa curiosa no sé si ustedes han escuchado hablar del sistema general de regalías y de lo que tiene que ver con ahorita los departamentos que tienen muchos recursos y son obviamente mejores entonces los departamentos que tienen más producción en términos de materias primas son aquellos en los que hay más desigualdad social entonces el Chocó produce mucho oro y mucho platino pero la gente hay unas condiciones de miseria informadas Arauca y los territorios lo que quieran los antiguos territorios nacionales Guaviare Meta todas estas zonas de lo que está fronterizo con Venezuela tienen una riqueza muy interesante no solo a nivel de fauna flora sino a nivel de petróleo pero sus condiciones de desarrollo son francamente cooperativas pero frente a eso las políticas no han incentivado verdaderamente que cambiemos el contexto y empecemos a hacer una apropiación y curiosamente esas mismas entidades territoriales junto con la costa son las que más aportan a gobiernos que siguen manteniendo el esquema del hecho de que las personas piensen menos para que sigan votando por ellos entonces es lo que denominamos la maquinaria política entonces la maquinaria política está centrada sobre la falta de conocimiento que hay en la gente y eso es contra lo que nosotros estamos intentando ir en contra nosotros necesitamos que las personas conozcan que un problema que se le presenta en su comunidad es un problema susceptible de una solución tecnológica y que esa persona tiene responsabilidad frente a esa situación entonces en ello es en donde nosotros debemos basar eso que estamos haciendo ¿por qué? porque es que si nos vemos solamente como el que le va a enseñar cómo funciona el LED cómo funciona el transistor cómo se puede construir un robot y allí termina nuestra implicación social pues realmente le estamos aportando poco como agentes de cambio somos dictadores de clase pero entonces no estamos haciendo lo que verdaderamente le impacte en la vida de la persona que no tenga la capacidad de definir que votar por una persona tiene ciertas consecuencias o que asumir que una parte de lo que se le está imponiendo como programa de gobierno lo va a afectar pues eso es muy fácil y por eso tenemos niveles de abstención tan alto quizás el asunto no está tanto en desmontar la maquinaria como en crear conciencia en aquellos que se abstienen de ejercer su capacidad y su derecho de voto entonces frente a ello es que tenemos que empezar a pensarnos y el uso de redes sociales el uso de todos estos dispositivos la capacidad de congregar la capacidad de liderar procesos en los colegios es lo que nos llama a trabajar a nosotros como área de tecnología me pasé 10 minutos bueno, ya lo termino última alcaldía la Bogotá Humana del alcalde Gustavo Petro el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos de la presidencia de Juan Manuel Santos lo que se procura allí es una perspectiva interesante habla de la transformación de la información en conocimiento a través de la construcción de infraestructura si hay algo en lo que somos muy muy no tenemos una desventaja muy grande tiene que ver con el hecho de que nuestra infraestructura es pobre no tenemos carreteras nuestras conexiones a nivel de comunicación eléctrica para transmisión de datos ese tipo de cosas es muy muy baja no hemos siquiera emprendido la labor de pensar en colocar un satélite para poder mejorar nuestras capacidades de comunicación como ya lo ha hecho Chile, Argentina y Brasil que con ello mejoraron bastante de su capacidad y su desempeño social pero entonces si queremos empezar a trabajar allí eso es lo que está planteándose inicialmente inconveniente si las locomotoras que se proponen de parte del gobierno son nuevamente espacios dentro de los cuales se sigue manteniendo la desigualdad y las personas siguen pensando en ese tipo de promesas creyendo que eso nos va a sacar adelante que el hecho de pasear en carro sin que le salga un guerrillero ya eso es desarrollo mínimamente seguridad pero habría que pensar en cómo podemos mejorar ese discurso y cómo podemos mejorar otro tipo de cosas que trabajan en la masificación de banda ancha y acceso a internet a través de redes móviles ustedes han escuchado mucho lo de la propuesta de wifi gratuito y ahorita se inauguró wifi gratuito en las estaciones de Taras Milen y hay otros espacios donde también se va a trabajar ojo con ese tipo de cosas porque es que reitero la cuestión no está solo en el acceso a la información sino en el uso que le demos a la información para como dice el propósito del plan de desarrollo nacional transformar ese conocimiento pero es un conocimiento que debe ser valioso en términos de que nos permita transformar nuestra realidad social de parte de la secretaría hay una promesa de trabajar en formación de docentes con enseñanzas de metodologías innovadoras que creen sus propios contenidos que no dependan del contenido del tercero asesorar colegios en modelos pedagógicos pertinentes para implementar innovaciones pedagógicas basadas en el uso de TIC en esto hay que tener también una cierta distancia el uso de las TIC es una cuestión global de todo el estamento educativo no es algo que se le pueda endilgar solamente al docente de tecnología entonces porque es que si no nosotros terminamos haciendo antes eran las presentaciones de PowerPoint pero ahora serán las presentaciones de Prezi o las de Flash o haciéndole las tablas de Excel o de acceso al rector no allí la incorporación de TIC tiene que ver con algo que esté más mediado desde cuando lo subimos en la dirección como tecnologías para la innovación y la creatividad es decir para que las personas puedan empezar a desarrollar algunas ideas innovadoras frente a su trabajo y para ello hacemos administración portales y el Instituto y el Ilerno la promesa es tener 436 conectadas para este año alta velocidad 30 megabytes allí hay unos inconvenientes serios por cuestión de la capacidad de respuesta que tiene el operador en este caso ETB frente a como nos da esa capacidad de conectividad nos ha sucedido que en muchos casos la conectividad que tenía la institución antes de la intervención a 30 megas era mejor cuando tenía 2 megas dedicadas ahora que tiene 30 megas son 30 megas compartidas con otras 10 instituciones entonces eso nos da una capacidad de respuesta un tanto más baja problemas técnicos que solucionando el interés por la tecnología en esta administración se ha centrado en lo que tiene que ver con robótica si recuerdan algo de la diapositiva anterior en el gobierno anterior no se hizo nada en términos de tecnología no hubo eventos de informática red académica prácticamente fue eliminado red se devolvió a su esquema únicamente de tipo administrativo pero fue porque nos dedicamos a que todos los recursos que habían fueron paulatinamente sacados de los proyectos de inversión para desviarse a lo que tiene que ver con el tema de movilidad y ya sabemos lo que es con el tema de movilidad en la administración en esta digamos que se resucita un poco el tema pero a partir de la visibilización que se tiene frente al eje de robótica en tecnología estamos manejando como ejes para el trabajo con estudiantes básicamente seres que tienen que ver con estructuras toda la parte del diseño y construcción de estructuras de cómo son los objetos sobre qué están montados y cómo eso me da cuenta de su forma y de cómo va a funcionar la parte de control del movimiento control de transformación del movimiento entonces ya una estructura le asocio algunos dispositivos que me permiten generarle movimiento y ahí ya tengo otro tipo de entorno el tercero tiene que ver con la parte de las energías renovables entonces ya tengo una estructura la cual le asocio algún movimiento pero también necesito colocar una fuente motriz entonces ya no son pero no son solamente pilas sino que estamos hablando ya también de energía solar y energía eólica entramos al cuarto que es el de control de automatización ya teniendo una estructura que tiene un movimiento que tiene una fuente de energía tengo que empezar a controlarla entonces ese control es el que logra a partir de la automatización de la operación de los órdenes y el otro tiene que ver con procesos técnicos resulta que todos estos anteriores ejes se manejan con unos materiales que me permiten ensamble y desensamble rápido sin pérdida de material fungible pero cuando llegamos ya a la parte de procesos técnicos lo que hacemos es darle al estudiante unas herramientas de orden didáctico y además de orden tangible pero que ya tenga la capacidad y la responsabilidad de usar para hacer unos prototipos ya no son modelos estamos hablando ya de prototipos es una cosa más seria estamos trabajando en décimo y once hay algunos matices en los primeros grados pero tienen que ser más para el orden de lo estético no tanto de lo funcional en décimo y once ya trabajamos la parte más funcional hay otro eje que tiene que ver con tecnología y sociedad que se trabaja desde primer grado hasta once en donde se involucra los aspectos de CTS como la tecnología las potenciales situaciones que un gobierno afronta afectan a la comunidad como se hacen análisis de situaciones lo que en inglés se denomina los ISUS que son problemas que afectan a la comunidad completa entonces que yo voy a colocar una represa en una determinada zona entonces eso que implica que tengo que desplazar a personas pero tengo que compensar si la cantidad de energía que me va a dar con respecto a lo que necesito es equiparable al costo social que tiene de desplazar a comunidades enteras hacia otros sitios y eso cuánto me refiero entonces ese es un problema grande pero también tenemos problemas pequeñitos entonces que hay un cruce peatonal que no está semaforizado entonces cómo hacemos para presentarle a la alcaldía el derecho de petición y ese tipo de cosas para que podamos lograr una solución al respecto esos son los tipos de problemas que estamos afrontando también el uso de software el uso de aplicaciones informáticas y la representación gráfica que son para nosotros elementos claves para el desarrollo de la obra que estamos en tecnología ya lo otro sigue siendo profundizaciones en términos de cuáles son los ámbitos de desempeño entre los cuales nos movemos cómo estamos observando la posibilidad de hacer proyectos con los estudiantes y a dónde vamos a empezar a ir a socializar este tipo de cosas y sobre todo la última parte de lo que quisiera dejar como cierta es cómo nos conformamos como comunidad educativa cómo hacemos para que seamos un cuerpo académico que nos permita obrar de manera conjunta y lograr las transformaciones que pretendemos en primera instancia lograr algunas bases generales de un currículo que es la esperanza que tenemos en el distrito que sea un currículo de base para Bogotá de manera tal que si un estudiante está en un colegio de una localidad y se tiene que trasladar a otro colegio no cambie completamente la historia sobre la cual él ha venido trabajando porque es que como dependemos del docente entonces en un colegio está trabajando electrónica pero llega a otro colegio donde está trabajando toda la parte de representación gráfica de dibujo técnico pues el chip le cambia completamente y es un perjuicio para el estudiante entonces no se pretende tampoco homogeneizar la propuesta de tecnología pero si lo que se pretende es que tengamos algunos elementos de base desde los cuales sea negociable el trabajo de lo que necesariamente debe hacerse en cada institución educativa bien entonces ya aquí con un descuadre de 20 minutos les agradezco mucho por su atención muy bien gracias